los artistas que rompieron en coaxela como backbone y el audio carrion y hasta toquicha en una participación en un concierto histórico diga usted llenó las expectativas boni como siempre hizo la misión una de las cosas que más me gustó de barbón y sí y una de las cosas que más me gusta de él en específico señores backbone y no tiene miedo a compartir su fama mundial barbón y se llevó para coach el uno de los eventos más grandes que existe la humanidad uno lo concierto concierto por encima de 125 mil personas tú decir al coro tuyo joel randy vengo vámonos para allá es otro flow manín al final de cuentas va poner no tiene necesidad de eso otro artista no lo hace de verdad no le voy a sonido a fulano no porque el vapor y dirá estos tigres me cuentan cuarto llevámoslo para allá pagar un je privado por vapor y lo que piensa en los fanáticos miraba boni también dios muchísimos buenos mensajes en el concierto que me llamó mucho la atención y es que dijo como que él llegó a este mundo con un propósito y para dejar como un legado bien marcado sabe que al final de cuentas muchas cosas que se ven en las redes sociales no es lo que realmente él quiere proyectar lo que realmente es yo entiendo que él es un producto de la industria y sé que el mundo ahora me gusta totalmente de que abierto mentalmente así que si tú te fijabas boni él es como fíjate que él hace una controversia de que se chulió con un tigre de que en una película se chulió y como que la gente pasa la página rápido pero es porque él mismo no le da color a esas noticias él no es de que que sube eso de que a sus redes de que chulándose con un pana de que me encantó de que fue lo mejor de que controversia él le hizo el trabajo y la industria se la dirige si yo no lo menciono aquí eso ustedes no se acuerdan hay mucha gente que ni sabe que abrió ni se chulió con un tigre yo sé como que hay mucha gente que ni sabe claro que sabemos que se chulió con un tigre pero la gente lo pasó desapercibido lo pasa desapercibido porque él hace cosas mucho es y ah bueno las cosas por encima de eso con su talento y que llevan un buen mensaje por ejemplo también él allá cantó la canción el apagón que él dice que son las canciones como que más le ha marcado también el un tigre muy allá él demostró quién es va boni cantó cantó canciones icónicas dio de su fama mundial y aparte de eso aportando a la cultura de la música ambota hubo en el modo vi que se llevó la orquesta desde allá en el apechado hicieron el tema en vivo pero también vi que le hizo un homenaje también a los pioneros de la música urbana del reggaetón claro hizo como un mix y lo presentaron como en el medio de su presentación o sea que va boni lo sentimos bien aterrizado señores que va boni no tienen ese oye oye miren si si no podemos analizar cualquier artista de talla mundial cualquiera osuna cualquiera es más por un nuevo chema vamos a poner un x chema pegado mundialmente chema puede tener 25 colaboraciones a chema nadie lo obliga a llevarse esos tigres pues son colaboraciones claro pero aboní hace que lo concierto sea más dinámico y por esa razón es que lo concierto del vale tanto dinero porque que tú le garantiza el promotor que tú va a romper concierto que tú vayas invitado de ese calibre lleva mira va boni le cambió la vida allá en el apechado y a la banda completa desde el guidero hasta el tamborero hasta el congreso con lo que tú quieras yo me acuerdo la vez que ve que las veces que ha venido de allá aquí al programa no es la última vez que lo entrevistamos que se fue mundial que ayer dio la luz de cómo fue él conoce a bony y cómo hizo la misión entonces al final le cuenta con chela te voy a decir algo hasta chiquito le quedaba pone de tan grande que le ahora mismo la industria y más oye está otro nivel lo que mucha gente cuestiona quizá su sexualidad por al final de cuenta la gente que respeta la actualidad su sexualidad claro porque yo soy normal en esa gente esa gente son de los dos motores le gusta la mujer es que pasa esa gente al viajar que tanto país se conoce yo te voy a decir algo hay países que tú vas por allá que eso es normal los tigres yo te voy a decir a chema para cerrar como chema se pondría si se abre en este país puedo como felicidad a bony no cumpleaños pero hizo una excelente participación chema se pondría de esa forma en el coro el que más seguro está del soy yo puede ser que no le vamos a comentarios a bien lo va a temer a la vez que entregar primero de todo llévatelo